Bien, en nuestro curso de historia, esta semana estamos trabajando la consigna de valores, soy responsable, estudiando tiempo para mis evaluaciones. En esta sesión vamos a conversar sobre la convivencia política que se vivió en el Perú después del Ochenio de Odría. Se le llama la convivencia política, este nombre le ha dado el gran historiador del Perú, Jorge Basadre, conocedor de la República del Perú, gran estudioso, aquella persona que salía en este billete de cien soles, que bueno, va a ser reemplazado próximamente, y él llama la convivencia a este periodo que va del año mil novecientos cincuenta y seis hasta el año mil novecientos sesenta y dos, y básicamente se refiere al gobierno de Manuel Prado Ugarteche, en su segundo periodo de mandato. Vamos a hacer un análisis de lo que fue el aspecto político, la forma de gobierno durante este periodo llamado la convivencia. Básicamente, Basadre lo llama así porque va a haber una relación armónica, una relación cordial, amical, como si fueran amigos, el gobierno liderado por Prado Ugarteche y el partido político APRA. Elimina la ley de seguridad interior. ¿Te acuerdas que era esta ley? Profesor, también está bien, porque, o sea, ya no va a haber tanta confrontación, pues, ¿no? Al eliminarse la ley de seguridad interior, Aya de la Torre le dice, oye, Prado, ya pues, has ganado las elecciones con mi ayuda. Mínimo, permíteme regresar del exilio. Y así lo hace. Aya de la Torre vuelve a participar de la vida política del Perú durante el gobierno del Prado Ugarteche, pero recuerda que ahora son aliados. Contra toda la indignación que nuestro compañerito pueda sentir por ese cambio radical que ha sufrido el APRA, Aya de la Torre regresa a su actividad política. En el aspecto interno, se va a dar una amnistía política. Nuevamente se nos presenta esta palabrita, amnistía. A través de la amnistía, todos los presos políticos, es decir, los apristas, líderes apristas, pueden salir de la cárcel y regresar a sus hogares, porque en la época de Odría fueron perseguidos hasta injustamente. Y encarcelados o exiliados, votados del país, etcétera. Entonces, como se elimina la ley de seguridad interior, se establece la amnistía política. Y aquellos apristas pueden regresar a hacer su vida normal. En esta época, empiezan a fundarse más partidos políticos. Algunos van a seguir vigentes hasta el día de hoy. Por ejemplo, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Acción Popular, y el Partido Movimiento Social Progresista. De todos ellos, el más importante va a ser Acción Popular. que hasta en estas últimas elecciones casi llega al poder. Estos partidos se crean ante la necesidad que tiene la población migrante. A aquellos que han venido desde la sierra dejando sus hogares, sus campos de cultivo, y han venido a Lima, necesitan apoyo. Estos partidos políticos van a ver en ellos un grupo importante de votación. Recuerda que antes Lima, pues, era una ciudad con poca gente. Está llegando más población. Y estos partidos políticos quieren ganarse a esta población. Y dentro de sus ofrecimientos de campaña, ¿no? Van a decir, más beneficios para los migrantes. Vamos a establecer barrios, colegios, hospitales para ellos. De tal manera que quieren ganarse su voto para que puedan llegar a la presidencia. Bien, en el aspecto económico. Se va a dar, se va a promover el desarrollo de la industria nacional. Es decir, que nuestras industrias empiecen a producir bienes y estos bienes venderlos a otros países. Lo cual es lo mejor. Ustedes deben saber por el curso de geografía que el país que tiene industria es el país que tiene más posibilidades de desarrollo. Un país industrializado. Tiene mejor educación, mejor salud, mejor seguridad, mejores medios de telecomunicación, etc. Entonces, por ahí estábamos bastante bien. Entonces, ¿cuál fue el principal recurso que se trabajó en esta época? La harina de pescado. Pero sorry, harina de pescado, sí. Recuerda que nosotros tenemos un amplio mar. Antes nos correspondían 12 millas, pero desde la época de José Luis Bustamante y Rivero, ¿cuánto nos corresponde? 200. 200 millas. 200 millas. Se ha ampliado nuestro dominio marítimo y en todo ese mar tenemos un pez en abundancia. ¿Te acuerdas cómo se llama ese pez? ¿Qué empieza con A? ¿Anchoveta? La anchoveta. Por el curso de geografía hemos visto, mar peruano, principal especie para la exportación, anchoveta. Entonces, esa anchoveta era transformada en harina de pescado. Entonces, la harina de pescado que se producía era vendida a otros países, o sea, se exportaba y allá lo usaban como alimento para el ganado porcino. Todo ese trabajo fue gracias a este señor llamado Luis Banquero Rossi, un gran empresario que desde la localidad de Chimbote empezó a extraer este pescado, a transformarlo y venderlo a otros países. Claro, las ganancias en parte iban para el Estado, pero la mayor cantidad de dinero se le vuelve, porque él es el empresario, obviamente. Es natural, es algo razonable. Y eso fue bastante beneficioso para el Perú y también para la localidad de Chimbote, que hacia esta época se convirtió en una de las ciudades de los puertos más importantes, con mayor flujo de dinero, empezaron a construirse restaurantes, hoteles, bodegas, comasias. Se modernizó Chimbote. Lamentablemente, cuando acaba la exportación de harina de pescado, unos años más adelante, también acaba el auge de esta ciudad. Y como parte del desarrollo industrial, se crea la planta productora de acero siderúrgica de Chimbote, también en la misma localidad que trabajaba Luis Banquero. Por último, al finalizar el gobierno de Prado Garpeche en el año 1962, se convoca a elecciones y los tres candidatos que tuvieron mayor aceptación fueron los siguientes. ¿Quién crees? A ver, tú que siempre estabas atento a las clases y sabes quién es el candidato eterno. Acción popular. Acción popular. Acción popular. El candidato eterno, Víctor Raúl Haya de la Torre, por el APRA. Él lideraba las encuestas. Al momento de las elecciones, Haya de la Torre está por encima de todos, pero no llega a superar el 36% que había establecido el Congreso. El Congreso le había dicho la norma, ¿no? La norma era, el candidato que pase el 36% de votos, gana. Pero Haya de la Torre solo llegó al 31%. No superó el 36%. Entonces, a pesar de que tenía la mayor cantidad de votos, no podía ser presidente. En un segundo lugar, llegó, a pesar, contra todo pronóstico, un candidato nuevo, que tú lo acabas de mencionar. Un partido político que recién se ha creado en el año 56, como nos lo dijo Dairon. Fernando de la UN de Terry, fundador del partido político. ¿Cómo se llama su partido? Acción popular. Acción popular. Él llegó ahí nomás, abajito. Con 29%. Ahí nomás, cerquita. Cerquita de la Torre. Pero en segundo lugar. Y en un tercer lugar, como para no creerlo, la gente más conservadora, la gente que estaba en contra de la clase alta, en contra de Flávio Garteche. Y en contra de LAPRA también, porque LAPRA prácticamente había cambiado su ideología. Ahora apoyaba a la clase alta. Está el partido Unión Nacional Odriísta. Con su líder. Manuel Odría. Como ninguno superó el 36%, quedaron en ese puesto, Aria de la Torre primero, Fernando de la UN de segundo, y Manuel Odría tercero, el Congreso tenía una función principal, designar quién de los tres sería el nuevo presidente. Pero el Congreso estaba conformado, en su mayoría, por gente APRISTA. Por lo tanto, ¿a quién crees que iba a designar el Congreso como presidente? Aria de la Torre. Aria de la Torre. Entonces sí ganó. Un momento. Un momento. Un momento. Todo el conjunto militar, el comando conjunto de las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina y Fuerza Aérea, amenazó al Congreso y le dijo, si ustedes designan a Aria de la Torre como vencedor, vamos a dar golpe de Estado. Así le dije. Los militares le dijeron así al Congreso. Vamos a dar golpe de Estado. ¿Por qué? Porque Aria de la Torre significa el continuismo de la clase alta, que siga gobernando un Prado Garteche, un Bustamante y Rivero, próximamente un Leguía, otro Pardo. No queremos eso. Queremos un cambio, una renovación. Entonces el Congreso tuvo miedo. Y Aria de la Torre renuncia a la candidatura. Renuncia. Dice, no, para evitar un golpe de Estado, renuncio. Y mis votos se los voy a pasar a Belaunde. Mira, así dijo Aria de la Torre. Quería conversar con Belaunde y negociar. Mira Belaunde, tú puedes ser presidente, pero yo te voy a apoyar desde el Congreso. Pero Belaunde no quiso. Y dijo, no lo voy a permitir. Yo voy a ganar las elecciones limpiamente porque ustedes han hecho fraude en el norte. Allá en Piura, en la Mallique de la Libertad, ha habido fraude electoral. Y lo voy a demostrar. Y esos votos se te van a descontar. Y esos votos van a pasar para mí. Y yo, Fernando Belaunde, voy a gobernar sin tu ayuda. Y tú desapareces de la vida política. Eso es lo que planteó Belaunde. Por eso, le niega el apoyo a Aria de la Torre. Aria de la Torre no puede aliarse con Belaunde. ¿Con quién crees que va a aliarse Aria de la Torre? Aria de la Torre. Aria de la Torre, al renunciar a la candidatura, iba a darle sus votos a Odría para que el Congreso designe a Odría como nuevo presidente. Pero Odría ya ha gobernado ocho años. Y la gente sabe toda la represión que ha hecho con la ley de seguridad interior. Con los sapristas, con los socialistas. Y mira lo que hace Aria de la Torre. Quiere aliarse con Odría. Entonces, el APRA, por no desaparecer, está cayendo en alianzas con la clase alta. En alianzas con los militares, que es Odría en ese caso. Y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, junto con la población civil, no quiere que regrese Odría. Hay buena cantidad de gente que no quiere que regrese Odría. Para evitar esta unión entre Aria de la Torre y Odría, el ejército, los militares, dan golpe de Estado e impiden el ascenso de Odría al poder. De esa manera termina las elecciones en el año 62, a través de un golpe de Estado. Y los militares van a gobernar por un año a través del líder, el liderazgo de Ricardo Pérez Godoy. Gracias. 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 Gracias.